Bueno amigos y amigas, estamos de regreso en su espacio Al Filo. Estamos con una invitada muy especial que nos está hablando de Participación Ciudadana. Ella pertenece a esa entidad, es la directora ejecutiva y pues nos está acompañando Fátima Lorenzo. Así que Durán dejó una papita caliente antes de la pausa y es su opinión. Lo puedo decir tanto de manera personal como de manera institucional porque Participación Ciudadana es una institución que trabaja haciendo evaluaciones y levantamientos en todos los estamentos del Estado. ¿Cómo ve Participación Ciudadana y usted en su opinión personal la nueva Junta Central Electoral y los retos y desafíos que esta misma tiene? Bueno, ustedes recuerdan que uno de los motivos por los que se creó la institución como tal fue a raíz de la crisis electoral que se dio en 1993. Y la observación electoral ha sido como uno de los fuertes de la institución a través de los años. En el caso de esta nueva Junta Central Electoral, nosotros hemos visto como muy positivo la composición de esta nueva Junta Central Electoral. De hecho, hemos estado acompañando a esta nueva Junta Central Electoral en el proceso de reforma de la ley de partidos y la ley electoral. Estamos participando en una de las mesas en el Consejo Económico y Social justamente porque entendemos que las dos leyes, tanto la ley electoral como la de partidos políticos en las elecciones pasadas, demostraron que es necesario fortalecer varios de los aspectos que se vieron débiles en el proceso anterior y que la misma Junta Central Electoral elaboró una propuesta de reforma, digamos, para ir respondiendo a esas debilidades que fueron identificadas. ¿Y cuáles puntos se van a mejorar en esa ley? Bueno, hay varios aspectos que son aspectos calientes, como es el tema del financiamiento, como es el tema de la paridad de género. Es decir, son muchos los aspectos. Y el tema del transfugismo, esa cambiadera de partidos, que hay un grupo de gente que hoy es de uno y hoy es mañana de otro. O sea, todos esos elementos que lo que hacen es fortalecer, digamos, el ejercicio de los partidos políticos, que evidentemente, aunque le hacemos mucha crítica a la calidad de los partidos que tenemos, entendemos que los partidos políticos son una entidad importante en el juego de la democracia. ¿Y no cree usted que la República Dominicana tiene demasiados partidos políticos, que debería buscarse un mecanismo de que sea más difícil crear un partido o que debe flexibilizarse eso? Bueno, no es fácil crear un partido. Tú tienes que recoger como dos millones. No, cien mil, cien mil. Cien mil. Cien mil ellos la buscan. Yo creo que lo que se debe mejorar es la calidad de los partidos políticos, evidentemente. Y eso implica que los partidos vuelvan a lo interno, a fortalecer su democracia interna, que también hay muchos problemas, a trabajar el tema de la formación y de la capacitación. Aquí, antes los partidos tenían una ideología. ¿Cuál es la ideología? Teníamos la socialdemocracia, teníamos lo socialcristiano. Ahora, dime, ¿cuál es la ascripción política, ideológica de los partidos que tenemos en este momento? Se han perdido las ideologías en la República Dominicana. Todo eso implica una crisis en lo que es la función de los partidos políticos, el tema de la formación interna de los partidos, el tema de los valores que debe de tener un partido para que cuando, si en algún momento llega al poder, pueda tener una función con ética, con integridad. Todo eso es parte de la crisis que nosotros tenemos a nivel de la... ¿Y a qué se debe que los partidos políticos, claro, y consigo con usted, están en crisis, no? ¿Pero a qué se debe que en el proceso electoral, en el día de las elecciones, esos partidos políticos saquen cantidades de votos? Bueno, es que aquí hay un clientelismo político rampante, y eso también es parte de la problemática que tenemos nosotros en el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos se acostumbraron a hacer clientelismo como forma de relacionarse con la población. Y eso implica que no tiene que tener ninguna ideología, no tiene que tener absolutamente nada, sino que el peso circule. Por eso es que es tan difícil cuando usted ve... Muchas candidaturas buenas se caen por eso. Justamente, porque para tú llegar a tener una candidatura para una diputación son... 10, 20, 30 millones de pesos. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, muchas veces, quienes tienen las mejores intenciones, quienes tienen propuestas para desarrollarse, si llegan al poder no pueden, porque obviamente no todo el mundo tiene 10, 15 o 20 millones para hacer una campaña electoral. Entonces, eso es parte de los problemas que nosotros tenemos. Desde el Estado se promovió mucho ese clientelismo político, porque justamente como no hay un programa, como no hay una ideología, como no hay un norte en términos de lo que es el servicio público, sino a servirme del Estado. Porque eso es lo que se ha socializado, eso es lo que la gente ve. La gente no quiere ir a la política porque quiere hacer un servicio social, porque es importante ser servidor público. La gente no quiere ir a la política porque se puede enriquecer. Entonces, ese tipo de comportamientos y de ideas, nosotros tenemos que ir erradicando de lo que es el hacer de la política, porque obviamente si seguimos así, no vamos a lograr entonces en el tren del Estado que las políticas que realmente pueden ser positivas para la población y generar niveles de bienestar, pues se puedan concretar y simplemente nos vamos a un Estado que hace cosas, que no tiene un norte, cuál es la visión de desarrollo que hay, cuál es la sostenibilidad de esas políticas públicas que se están empujando, cuál es la calidad de ese servicio público que se le da a la población. Es decir, son muchísimos los elementos que es necesario tomar y sobre todo cuál es la calidad de la democracia en la cual nosotros estamos viviendo. Mire, usted, como decía Ariel, hacen bastante estudio. Y también en la República Dominicana, usted mencionaba que tenemos alrededor de 21 años esperando un nuevo código penal en la República Dominicana. pero parte de los escollos posiblemente sean las tres causales, que está parte de esos escollos en las tres causales. ¿Qué puede ser participación ciudadana? Porque usted también mencionaba que no confía francamente en muchos de esos congresistas, porque esos congresistas posiblemente sean prohibidas. Con ese choque, ¿cómo se va a lograr entonces la aprobación del nuevo código penal? Bueno, realmente quienes promueven las tres causales son prohibidas. Sí, sí. Son prohibidas. Eso es un etiquetar... Uno son prohibidas... No, no, no. Las instituciones y la ciudadanía... De distintas visiones, de ver la vida. Las tres causales son prohibidas, son pro derechos, son pro reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que tienen las mujeres y sus familias, cuando se ven en condiciones especiales. Porque las tres causales en ningún momento promueven la interrupción del embarazo por la interrupción del embarazo. Estamos hablando de tres condiciones específicas que han sido aprobadas prácticamente en casi todos los países del mundo. en todos los países. ¿Por qué? Porque tú no puedes... A ti no se te puede obligar a una situación donde tu vida está en peligro y tú no puedes tomar una decisión con relación a salvar tu vida. O sea, eso es atentar... Pero las iglesias están en contra totalmente, ¿no? Incluso, me parece, para este domingo tienen una marcha. Sí, sí, claro, bueno. Ellos tienen todo el derecho de hacer su marcha y hacer sus manifestaciones porque vivimos en una democracia. Pero realmente nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida que tienen las mujeres. Y eso no implica que una persona que esté en una situación como esta y decida, yo me voy a arriesgar o yo prefiero, yo voy a decidir porque sea mi hijo el que viva o lo que sea, tiene todo su derecho de hacerlo. Ahora, lo que usted no puede imponerle su pensamiento a otra persona que puede tener otra mirada y otra visión o que quiere defenderse su vida porque tiene otros niños, porque tiene otra familia, porque tiene muchísimas cosas que ofrecer a esta sociedad. Entonces, las tres causales no imponen a ninguna mujer ni a ninguna familia que tenga que interrumpir un embarazo. Hay algunos estudiosos del derecho constitucional que han planteado que las tres causales, una vez así sean aprobadas en el código, pudieran ser declaradas inconstitucional por el tema de un artículo de la misma constitución que habla del tema de la vida. ¿Pudieran ustedes, las instituciones que están luchando por la aprobación de las tres causales, comenzar una nueva lucha el día que se abra la posibilidad de una nueva reforma? Porque vemos que el presidente tiene una intención y va a incluir algunos aspectos, como es el tema de la propuesta. En la reforma que el presidente está planteando no habla del código penal. Sí, pero la asamblea es soberana. Algún legislador que esté a favor de esto tendrá la oportunidad de someterlo y la población podrá en su momento también expresarse. Lo que pasa es que las constituciones también tienen las excepciones. Lo que se está planteando con las tres causales son excepciones muy específicas y que van a tener un protocolo que tanto los médicos tienen que seguir. Es decir, si una mujer viene con un embarazo inviable, eso no es que se lo inventó el médico o que la mujer se siente mal. Es que hay estudios que indican que ese producto viene con determinadas situaciones, que su vida va a ser inviable fuera del útero de la madre. Entonces, ¿cómo usted va a obligar a una mujer que sabe que tiene algo que no va a vivir, que está poniendo en peligro su vida, a obligarla a llevarla a término ese embarazo cuando se sabe científicamente que no? ¿Y no se ha pensado buscar un equilibrio entre estas organizaciones y con los mismos legisladores, que son los que al final tienen la potestad, de crear una ley especial y que trate ese tema y permitir que se apruebe el Código Penal? Porque parece ser que ese es el tema que lo boicotea. No, ¿y tú crees que si no se aprueba en el Código Penal, se va a aprobar en una ley especial? No hay posibilidad, entonces. Usted, mientras tanto estaremos sin código, hasta tanto lleguemos a un consenso. Yo no creo que sea solamente las tres causales que está impidiendo. Parece que es la excusa pública, entonces. Esa es una de las razones, pero no es la única, realmente. Usted mencionó que en el pasado gobierno había, como quien dice, mucha corrupción, tentáculo. Hasta mencionó el hermano del expresidente, donde se menciona, ¿no? En un expediente también. Antipulpo. Antipulpo. Entonces, yo quisiera saber, como ustedes son estudiosos y hacen estudios, ¿cuál era la institución que se permeaba tanto o de mayor corrupción en el pasado gobierno y si sigue siendo en este momento? Bueno, no, que yo sepa, no hay un estudio que indique cuál institución era más corrupta. Lo que sí hemos identificado es que había un entramado de corrupción. No solamente, bueno, menciono al hermano del presidente, porque está en el expediente antipulpo, pero también hay expedientes que vinculan a militares, o sea, el 5G, ahí está el 5G. Hay otros expedientes que vinculan otros servidores públicos. Es decir, que nosotros lo que tenemos es, Participación Ciudadana publicó un libro que se llama 20 años de corrupción. Y ahí identificó todos los casos de corrupción que no habían tenido sanción en los últimos 20 años. Eso está publicado. Y a eso es que nosotros le llamaron la atención. No es que el anterior gobierno, es que han sido los últimos gobiernos en los últimos años. Eso abarca desde el año 2000 hasta el año 2021. No, incluso el libro es antes, o sea, no es del 2020, es mucho antes. Empezaba en el 98, digamos. Del 2020, porque lo que hicimos fue recorrer y sistematizar como toda esa información, porque era un llamado de atención a la ciudadanía y al Estado como tal, porque no había una respuesta desde la ley con relación a todos los actos de corrupción que se denunciaban. Incluso ustedes han visto cómo muchísimas de las periodistas de investigación a cada rato sacaban casos de corrupción que no llegaban a ningún lado. Y justamente eso fue lo que hizo que la ciudadanía tuviera una reacción de hartazgo con relación a la cantidad de casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, que se veía una cosa totalmente desproporcionada. De usted ver a una persona que llegó a un cargo en chancleta y después tenía Lamborghini, después tenía cinco casas, una en el campo, una en la playa, otra en la montaña, que exhibía una riqueza que lloraba ante la presencia de la pobreza que hay en muchos sectores de nuestro país. Entonces, obviamente, la población llegó en un momento que se hizo esa situación de hartazgo y se lanzó a las calles. Y por eso tenemos ahora un cambio de gobierno. Ahora, la población está atenta. Dice Homero que el vocero de la presidencia... Está atenta. ...que este gobierno se realige sobre el 67%. ¿Ve participación ciudadana en los numeritos manejables o así? Nosotros no hacemos ese tipo de encuesta de opinión realmente. Pero entendemos que realmente, si no se logra avanzar en todo el tema de la transparencia, de fortalecer los mecanismos internos de las instituciones, de la política pública, hay un esfuerzo importante desde la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental con Doña Milagro, una mujer que nosotros reconocemos, queremos por su liderazgo y por su compromiso con los mejores intereses de este país. Pero eso no implica. Hay que seguir avanzando. Como nosotros decíamos, el cuerpo social político ha estado demasiado dañado. Entonces, eso, recomponer todos esos elementos, lleva su tiempo. Entonces, eso significa que tiene que haber un compromiso político. Desde las instituciones del Estado, no solo del presidente. El presidente, él dice lo que entiende, pero hay un Congreso, hay directores, hay ministros. Entonces, no siempre todos van en la misma línea del presidente. Y eso es lo que vemos con el Congreso. Estamos en el mes de marzo, ¿no? Obviamente, ya estamos concluyendo esta importante entrevista. Pero, ante todo, yo quisiera saber, sobre todo, cómo va la igualdad o la lucha de la igualdad de las mujeres en la República Dominicana de género. Bueno, eso es uno de los elementos críticos de este gobierno. Entendemos que el presidente de la República no cumplió con su palabra cuando en su programa de gobierno hablaba de que iba a generar equidad y que iba a presentar. Y eso lo vemos en la composición del gobierno. Solamente hay dos ministras. Obviamente, la de la mujer y ahora la de cultura. Pero son 23 instituciones. Porque también se menciona la Procuraduría, pero la Procuraduría no es un ministerio. Aunque es una posición muy importante en el entramado del Estado. Sí, el presidente puso las compañeras que son las gobernadoras. Un poco como para... Calmar la situación, ¿no? Calmar la situación, pero sabemos que el cargo de gobernadora no tiene... No tiene muchas cosas. No tiene mucho... No maneja poder político. No tiene poder político. No decide nada. Simplemente puede ejecutar lo que se le mande. Efectivamente. Entonces, entendemos que ahí el presidente no ha cumplido. Con el tema de las tres causales, que dijo que él apoyaba las tres causales. Después, como que le ha dado la vuelta al asunto y no ha dicho claramente de nuevo que si llega a él el Código Penal ya aprobado por el Congreso... Y no lo observa. Él lo va a observar. Él tiene ese compromiso. Nosotros, se lo hemos dicho y desde las organizaciones de mujeres, en varias ocasiones estamos observando cuál va a ser la posición del presidente cuando llegue ese momento, que posiblemente llegue. Muchas gracias, Fátima Lorenzo, señores, y gracias a ustedes por estar ahí en sintonía. Los invitamos para que la próxima semana estén junto a nosotros. Ariel. Bueno, será hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.